Se han tomado varias medidas para estimular el cumplimiento de su obligación a los policías en todos los órdenes. Aquí en la Ciudad de México, cuando cumplen con una detención o les dan un premio, un reconocimiento y hasta una ceremonia, en algunos casos, dependiendo también del asunto, ¿eh? No es así como que se llevan a los vendedores de eje central y ya les dan un reconocimiento. No, 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 es así. Pero sí cuando tienen alguna actividad que sobresale de la rutina de los días que laboran y que no pasa nada, se les da un reconocimiento. Y ahora también a los federales les van a dar una cantidad que fluctúa entre los 3 y 5 mil pesos como un incentivo económico por el cumplimiento, por el cumplimiento de su deber y que ese cumplimiento contribuya a la procuración de justicia. ¿Por qué mejor no les aumentan el sueldo? Pues no, porque este pago extraordinario es una cantidad y aumentar el sueldo es mes con mes. Yo creo que esto es una forma de estimularlos, de incentivarlos, no por una acción heroica, sino por cumplir con honestidad su trabajo, que ese es uno de los grandes problemas en los cuerpos policíacos. Bueno, bueno, a mí me parece una situación irregular porque es lo mismo que cuando un niño hace la tarea y estudia para un examen, le tengas que dar un premio, si es su obligación o no. Bueno, pero en la escuela del conductismo uno puede enseñar a bailar a una rata en dos patas, precisamente gracias al sistema de castigos y premios. Entonces, es simplemente aplicar esto, si tú recompensas una conducta buscada, deseada, y castigas una conducta no deseada, la mayor parte de los sujetos van a tratar de seguir esta conducta, la que le da más satisfacción a ellos. La cifra que prometen es realmente tan magra, que yo no sé si a un policía federal le puede entusiasmar. Un policía federal, ¿cuánto recibirá a partir de hoy de oferta de la delincuencia organizada? Le dirán, te van a dar cinco mil pesos, serán diarios, porque yo te los doy diarios, si quieres. Recuerda que se da después del hecho, es decir, aquel policía que va más allá del cumplimiento de su deber y lleva a cabo un acto heroico, se le recompensa. Ahí en eso coincido con Adela, yo no le doy las gracias a un policía cuando me lo topo a medianoche y no me asalta, su obligación es no asaltarme. Me quejo si me asalta. ¿Por qué demonios tenemos que dar? Mira, es igual que los diputados. Había un rubro que se llamaba asistencia legislativa. Ese rubro que es mucho dinero, se les daba a los diputados para que pagaran un asistente y que les diera asistencia legal, etcétera, pero los diputados le dieron una vuelta al asunto y ahora lo reciben por asistir, por asistencia legislativa, asistir, su obligación es asistir. Ahora, lo peor del caso es que ni siquiera van, pero igual le siguen dando la asistencia legislativa. ¿Vamos a llegar a lo mismo con la Policía Federal a repartir los premios de acuerdo con el jefe? No creo, porque un diputado jamás se verá en la posición de arriesgar la vida por alguien. Cambio un policía, sí. Y si este policía arriesga su vida o es herido en un acto de rescate de alguna persona o demás, tiene que ser recompensado. No, pero esto es para cumplimentar las órdenes de aprehensión, Mario. Ah, bueno, pues también. Por cada orden de aprehensión que puedan ellos efectuar en base a que esté boletinado el personaje y eso. Si es más difícil porque se van a empezar a aprender. Inocentes. Inocentes, sí. No, yo creo que si hay una orden de aprehensión, bueno, pues será primero para presentarlo y después ya se verá. No puedes ir levantando gente a lo taludo. Me imagino que se hace, pero bueno. Yo creo que, este, sí es necesario un incentivo, dada que la sociedad ha cambiado, dada que las estructuras de la policía han cambiado, dado que el narcotráfico o los narcotraficantes su oferta en mayor apuesta a los policías. Yo creo que sí. Y no es pagarles porque estén cumpliendo con lo que les toca hacer. Simplemente es necesario cambiar y modificar algunas cosas. Nada nos gusta. Si el gobierno federal ofrece tanto de recompensa por un fulano, no, ¿cómo va a pagar? Si el gobierno federal ofrece tanto por un soplón, no, ¿cómo va a saber por qué las autoridades? Si el gobierno está retribuyendo a los policías, no, pero es que... Bueno, entonces, ¿para dónde? ¿Sólo con dinero? Puedes tener resultados. Hay dos cosas que mueven al hombre. Sexo y dinero. Y si la oferta del narcotráfico es... ¿Te dan cinco mil de recompensa? Yo te los doy diario. O yo te doy cincuenta mil. ¿Cuál es el problema? Hombre, que cuando menos... Si tienes valores y estás dentro de la jugada como policía, sientas que tus autoridades te lo reconocen. Porque cuántas veces no solo no te lo reconocen, te extorsionan y te obligan a que caigas con tu pota diaria. Yo vuelvo a insistir en algo que ya he dicho anteriormente. Si no hay una carrera real de policía, nunca se va a resolver este problema. Tres mil, cinco mil o diez mil pesos de premio por cumplir con su deber, no importan. Si no tienen un futuro garantizado, ellos tendrán que buscar dinero por otros lados. O, como dicen aquí atinadamente, empezar a pescar gente para obtener la recompensa y se acabó. Giuliani, este personaje de los Estados Unidos que mandaron traer por parte de la iniciativa privada para que precisamente diera orientación en la policía, es lo que decía, ¿no? Que tenía que haber mejores sueldos para los policías para que evitaran de esta manera caer en la corrupción. Pero pues a lo mejor no se les puede aumentar el sueldo a todos porque sería ya una carga económica muy fuerte. Pero pues los incentivos no serían mal. O sea, que de algún modo se sienta que el exponer su vida de alguna manera es compensado o está respaldado por algo. Estamos hablando de policías en términos generales, pero hay que recordar que muchas veces son los jefes de estos grupos los que se llevan la mayor tajada. Entonces, a mi policía de crucero, si yo tengo que pagar por el crucero, si tengo que pagar por las balas, si tengo patrulla, tengo que pagar por la patrulla, tengo que ponerle gasolina, tengo que pagar por mi uniforme y aparte pasarle el moche a mi jefe y me dan a mí una compensación. Alabado sea el señor. Que me toque algo, porque siempre estoy trabajando para los jefes y pasarles la cuota diaria.